¡Muy buenas tardes, comunidad! Ya estamos aquí un día más. Bienvenidos al canal, bienvenidos a ir el nuevo y bienvenidos a ir el viejo. Da igual. Bueno, os pongo esta noticia, que es de diciembre del 19, porque veo que hay demasiada gente haciendo el tonto en internet. Y lo que sí quiero es que vosotros tengáis las cosas claras. ¿Cómo es posible que a 29 de diciembre del 19, Bitcoin sea la mejor inversión de la década de Bank of América? Vamos a un momentito a la gráfica. Parece que vamos subiendo. Diciembre del 19, diciembre del 19. Vamos, vamos, vamos. Pa, 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 pa. Diciembre del 19, 29, diciembre del 19. 2 de enero, 29 de diciembre del 19. Con un máximo ese día de 7.533,75. O sea que con 7.533,75 es la mejor inversión de la década, ¿vale? Y un año y un poquito, un año y cinco meses después, en 51.000 es una castaña. Estamos muy gilipollas. Y esa es la palabra, estamos muy gilipollas. No nos hace falta una guerra. Somos tontos. Comenzamos. Mira por dónde. Hoy no se me ha olvidado el suscríbete. Bueno, Bitcoin. No vamos a empezar por Bitcoin. Vamos a ver cosas guays. Bueno, ya sabemos que tenemos este objetivo aquí en esta zona que dijimos el otro día. ¿Cómo, cuándo y por qué? Si no lo has visto, vete a los vídeos anteriores porque los tres, cuatro últimos vídeos son súper importantes. Y hoy titulo uno para todos y todos para uno. ¿Por qué? Porque, bueno, el día de ayer fue muy intenso. Fue un día que la gente tenía bastante miedo. Yo creo que hice lo que debía hacer, que es estar con vosotros. Si las cosas van mal, hay que estar a las duras y a las maduras. Es decir, si las cosas van bien, pues lo celebramos todos, nos lo pasamos bien y decimos, joder, qué bien, qué buenos somos, lo que hemos ganado. Y si las cosas van mal y el precio baja y las cosas pues están así, pues oye, pues oye, vamos todos juntos, ¿no? Ponemos unas velitas y todos juntos nos apoyamos de alguna forma, ¿no? Como decía como los acólicos aránimos. Pero la cosa no fue tan mal, que no, de verdad, que en serio, que no fue tan mal. Vamos a ir viendo poco a poco a ver si, bueno, intentamos que mejor y cierre una semana menos mala. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, si llegamos aquí tenemos una estrategia para pasar, tenemos una estrategia por si rebota para abajo y teníamos otra estrategia si iba para abajo, ¿vale? Pero vamos a ir viéndolo. Primero, vamos a cosas que son importantes, importantes. Hay algunas no tanto, pero bueno, noticias, noticias que hay noticiosas, súper guays. Bueno, Elon Musk pierde 20.000 millones desde que se presentó en SNL y Michael Saylor se enfrenta a él en Twitter. La tengo por aquí abierta, ¿no es esta? Sí, efectivamente. Bueno, las acciones de Tesla han caído un 14% desde que Elon Musk apareció en SNL y estima que Musk ha perdido 20.000 millones. Bueno, pues ahora los quiere ganar con las criptomonedas haciendo el jodío y bueno, pues lo que hace es jugar con la gente y la gente dejarse jugar. Pero es lo que hay. Entonces, como es una realidad, yo ayer caí, caí en la trampa. Lo siento, tengo que decirlo. Ayer compré 2. A ver, compré 100 pavos. Vi el Twitter, digo, voy a comprar 100 pavos. Ahora venga, un 10% en un rato. Digo, pues venga, pues ya está. No voy a, no voy a ir de más, pero ahí fueron 12, 12 dólares lo que gane, ¿no? Pues los 12 dólares más rápidos que he ganado. Bueno, no, la verdad es que no son los más rápidos, miento. Pero más tontos que ganan. Eso sí, eso sí. Entonces, por eso digo que estamos gilipollas, que estamos muy tontos. O sea, que Bitcoin está mal, que Bitcoin no es bueno. Hace nada, era la mejor inversión de la década en 7.500 y en 51.000 prácticamente. Y está, es una castaña. Venga, venga, con el cuento a otro lado. Bueno, dice que aguantó muy bien a pesar de la mayor entrada de moneda a los ECH de la caída de marzo 2020. Estuvo, estuvo bien. La verdad es que, bueno, ha estado, ha estado fuerte Bitcoin dentro de, dentro de lo, de la que cayó. Y, bueno, a medida que van pasando los días, pues desaparece la posibilidad de ir a ciertas zonas abajo. Pero todavía seguimos en el mismo, o sea, no ha cambiado de ayer, no ha cambiado nada, las cosas como son. Bueno, los ingresos de Coinbase se triplicaron en el primer trimestre 2021 y planeé añadir servicios similares a los de un banco y cotizar Doge. Hay que joderse con Doge, ¿vale? A mí no me gusta, pero es una realidad. Yo lo digo siempre, es una realidad. Hay que estar en la realidad. Un pionero de las que toman a la escritoria de la hipocresía de Hilo Maso, de los pagos con Bitcoin. Pues claro, pues claro. No solamente los pagos, sino la gestión. Es decir, si Bitcoin no es una forma de pago en realidad, ni la va a ser, se pagará en otra cosa, pero no en Bitcoin. Bitcoin es una forma de acumulación, ¿vale? Una reserva, ¿vale? Pero una forma de pago no, no, es muy lento. Muy seguro, porque lo que tenéis que tener en cuenta es que que arriesgamos, es decir, todo lo que no sea Bitcoin para abajo es menos seguro. Y esto es una realidad, ¿vale? Lo que se, lo que se, de alguna forma se va sacrificando es, yo cojo velocidad, pero pierdo seguridad. Ya está, tan sencillo como eso. Que sé que luego hay 20 capas ahí, no sé qué, ahí no se cuenta, pero la realidad es esa. ¿Vale? Entonces esto mercado cae a los niveles más bajos desde abril de 2020. Ostras, abril de 2020. Por cierto, ¿cómo estaba Bitcoin en abril de 2020? Por curiosidad, ¿eh? O sea, es decir, a lo mejor yo no tengo, pero vamos, abril de 2020. ¿Se referirá a la luna de abril de 2020? O se referirá al 29 de abril de 2020. No lo sé, ¿vale? Esta zona, es decir, esta zona, después de que ya empezara todo a recuperarse, ya, no sé, los ánimos como que empezaban a subir un huevo. Aunque me digan, bueno, pues aquí, estos días de marzo de 2020, ¿vale? Pero no te compro abril, no te compro abril. Aquí había gente, vamos, que estaba ganando un pastizal, gente que había perdido un montón, ¿vale? Y gente que estaba recuperando y ganando. O sea, que se inventan las fechas prácticamente. Esto es un poco sinvergüenzas también. La división de custodia de criptomonedas Diginex recibe la aprobación del organismo de control financiero del Reino Unido. ¡Hala! Y luego, los grupos de estos subnormales que están pegando por ahí el mensaje de que, de que, guau, no, el Reino Unido ha dado un aviso que te cagas, el banco central, a la gente de que va a perder todo su dinero con las criptomonedas. ¡Troleros! ¡Troleros! Bueno, otros cínicos del mundo, BBVA anuncia la incorporación a la red blockchain Thraspe, alupiciada por la filial del grupo Alibaba. Es decir, esto no va de proyectos buenos, proyectos seguros, proyectos que vayan guay. Esto va de alinearse, ¿vale? Con quien domina las mercancías en el mundo y quiero que me abres una cuenta y podamos trabajar. ¿Verdad? Porque, joder, ¿será que aún hay redes buenas para hacer tu propia blockchain, etcétera, etcétera? No, que yo me alío con esta que está aquí el señor Jack Ma y a ver si hacemos negocio juntos. Lo que digo, ballena de Bitcoin, micro strategy, la ballena de Bitcoin. Fijaros, micro strategy que eran los locos del mundo mundial de Bitcoin. Ahora es la ballena de Bitcoin. No es la empresa de inversión, no, 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 no. Es la ballena. Compra 271. Hombre, nos ha jodido. Esto es jueves. ¿Cómo no va a comprar? ¿Cómo no va a comprar? Ya tienen 91.850 Bitcoin. ¿Vale? En sus libros con un precio, una compra promedio de 24.000 pavos. A micro strategy no le duele que baje. No le viene mal. A ver, tiene, 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 tiene comprados más, bastante más arriba, ¿vale? Mira, la última compra en 55.387 de media. Oiga, oiga, me ha ido al Twitter. Entonces, bueno, dicen que su media es de 24.000. Yo me lo creo, ¿vale? Porque los libros tienen que ser bastante claros. Empezaron a comprar, como digo yo, muy jovencitos, ¿no? Muy bien. Y, pues, cualquier susto de Elon Musk, ¿pensáis que a ellos les duele? Pues no. No, porque sabe que va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. ¿Tienen prisa? Hombre, a ver, al final todos tenemos prisa por recoger dinerito, pero ellos saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Bueno, Vitalik Puterin, famoso niño prodigio que de tonto tiene lo justo, aunque la cara sí la tiene, ¿vale? Vende 4 millones de dólares en Shiba por Ethereum. O sea, la cara de sus Shibas, 4 millones de pavos en Ethereum. Y luego, pues, del resto del Shiba que tenía lo ha donado a un fondo COVID y ha quedado muy bien, ¿vale? Pues él siempre hace donaciones, queda de puta madre, pero después de haber machacado un mogollón de bolsillos. O sea, este muchacho prodigio, este niño prodigio, porque es un prodigio las cosas como son. Pero es un hijo puta, también. O sea, las cosas como son. Tiene las dos vertientes. Yo creo que los que somos muy inteligentes somos así un poco cabrones, ¿no? O sois. No sé, ya que sé. Bueno, Binance se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia, Servicio de Impuestos de Estados Unidos. Detrás de Binance llevan un montón de tiempo. Por eso abrieron Binance.us, etcétera, etcétera. Les dieron varios toques. Ya veremos. Ya veremos si es verdad. Pero vamos, ellos han contestado. Están todos muy tranquilos. Están intentando de alguna forma volver a apretarle al mercado las mis criptomonedas. ¿Por qué? Y os voy a decir por qué. No es porque quieran cargárselo ni nada, ¿vale? Es una cuestión de que estamos a las puertas del verano. Hay que intentar relajar el mercado. Porque si las criptomonedas se disparan, pero resulta que las bolsas se hunden, cuidado, cuidado. Entonces, puede haber ahí una separación importante. Yo estoy de acuerdo, por una vez, con CZ, ¿vale? Que dice que todo es food, efectivamente. Y lo que hacen es meter ese miedo para que la gente venda y ellos compran más barato. No hay más. Quieren que se relaje el mercado cara al verano. Porque, uff, puede pegar un pelotazo importante. Bueno, ya lo está pegando, que nadie dices. El mercado de las criptomonedas, pero separarse totalmente del mercado tradicional de alguna forma. Y eso es lo que no quieren. Pues entonces perderían mucho, mucho, mucho de ese control. Bueno, dar la bienvenida. Importante. Star Wars Gameplays. Esto mola. Bueno, pues es un nuevo suscriptor. Me mola el rollo que lleva de los juegos. Joven, pues vamos a darle caña. No, a lo mejor no es tan joven, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero mira, mira, todos los juegos de Star Wars, los antiguos. Oigo. Oigo, el de la SNES. Cómo mola. O sea, a mí yo soy... Yo cuando lo vi dije, oigo, me está siguiendo uno de Star Wars. Pues Star Wars a tope. Aquí lo tenéis, Star Wars Gameplays. ¿Vale? Buscarlo, tenéis ahí... Bueno, a ver si os dejo ahora el link. Y 55 suscriptores. Esto de ahí hay que subirlo, ¿eh, chicos? Esto hay que ayudarle. For of Oz, del 3D, de los juegos y de Star Wars, por supuesto. A machete. Yo soy un puto friki. Lo reconozco. Bueno, esta de la Bitcoin, que no era, pero os quería enseñar otra cosa que tengo aquí. Que es curioso. Como, a pesar de que muchos pensamos que los yoyos son tontos, pues los yoyos de tontos tienen lo justo. Esta es mi madre que ha visto que ha subido Bitcoin, o sea, perdón, ETH, una 4000 pavo y ha dicho, bueno, pues a lo mejor me vale la pena minarlo. Ha enchufado su ordenador otra vez a minar. Y bueno, pues ya lleva ahí un pavo y medio. Empezó ayer, ayer por la noche lo encendió un ratito. Y hoy lo ha encendido y pues bueno, ahí está ahí haciendo gambita. Si alguno queréis hacer una prueba de minado, de minería y demás, en Nanopool, nanopool.org, tenéis todo. Además vais aquí en ayuda, ¿vale? Tenéis todo lo que necesitáis para, ves, una guía paso a paso para poder minar con lo que queráis. Si tenéis Linux, si tenéis Windows, si tenéis OS X, da igual, ¿vale? Lo ideal es tener una GPU decente, una NVIDIA o una AMD que vaya bien y conexión a internet y listo y poca cosa más. No hace falta tener un superordenador porque los ordenadores para minar son nada, 4 GB de RAM. Y lo importante es si es la tarjeta gráfica, cuanto mejor sea, pues más megahash por segundo podrás hacer. Y más, vas a tener un rating más alto de sales que puedes hacer, ¿vale? Y ya está, los 6 que va haciendo, pues hace una hora 16, luego hizo 10, 12, 14, 14, 14, 14, 20, ¿vale? Entonces todo eso te va dando de dinerito poco a poco y mira, ahí va tonto, a lo tonto, a lo tonto va subiendo. Esto es de nada, de ayer un ratito y de hoy, de esta mañana, ¿viste? O sea, he levantado a las 8 de la mañana a mi madre y ha dicho, venga a minar. Vale, o sea que bueno, ahí está, ahí está haciendo las cosas para que veáis que sí se puede, si se quiere, se puede. Bien, bueno, pues vamos con Litecoin. ¿Qué narices han hecho? ¿Qué narices han hecho? ¿Qué ha hecho Litecoin? De repente ha querido salir demasiado disparado y se ha ido al carajo. Madre mía, madre mía. Bueno, esto, oye, no puedo decir nada porque no sé qué narices es esto. Lo he intentado, a lo mejor es una declaración de intenciones, para ya salir disparado. Pero no sé por qué, si alguien sabe por qué ha pasado esta vela, pues que me lo diga. Que me lo diga porque no... Son de estas velas y más en Litecoin que no entiendo. Puede ser una declaración de intenciones, pero imagínate todo lo que se ha comprado aquí. Además que el volumen ha subido, o sea, no es que no haya subido el volumen, no ha subido tanto a lo mejor como debería para una mecha tan larga en todo ese precio. Que yo creo que es lo que le ha faltado a lo mejor y por eso se nos ha venido bajo. Pero bueno, oye, ha empezado a saltar. Compras, 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 compras. Bien. Bueno, a ver si se nos viene aquí. Podemos comprar un poquito más y luego ya que suba. De momento está en esa línea, ¿vale? Que vino desde el inicio. Si estas líneas las mantenéis, aunque luego se vaya por debajo, no pasa nada. Eso es normal. Fijaros cómo y la pierde, pero vuelve a intentar atacarla y no puede. Pues bueno, pues va intentando hacer sus ataques hasta que la pasa, se apoya más o menos en la zona y tira otra vez. Se vuelve a apoyar una vez, dos veces. Tira para arriba. Canal para arriba. Canal a la parte alta del canal. Vuelve a la parte baja del canal. Pues ahora que le toca o volver a tontear o volver a la parte alta del canal. Ya lo decíamos, ¿vale? Cuando veíamos esto. Pues este toque a lo mejor puede ser el de que nos devuelva la parte alta. Bueno, en ello está intentándolo. Si no puede, pues volver a tocar aquí, otra para arriba. Y si lo pierde, pues mala suerte. Compararemos en la zona de soporte. Es lo que tiene. Pero con paciencia y con una caña. Bien. Que la dominancia del Bitcoin está bajando mogollón. Lo que decíamos, mientras siga bajando. Esto es Alcoin Festival. Ahora tenemos ya una zona que puede ser un primer soporte. Podría ser. Yo creo que incluso todavía, fijaros, que estamos en zona amarilla. ¿Vale? Históricamente, pasarla un poquito y para arriba. Lo que decíamos nuestros días, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde baja. Si baja a una zona más profunda. O se queda por esa zona. No lo sabemos. No lo sabemos. Y vamos a ver qué revés le pueden dar a las Alcoins. También dependemos un poquito del resto de mercados, ¿no? Y por ejemplo, pues lo que hizo ayer, por ejemplo, el Nikkei. ¿Dónde lo tenemos por aquí? Para que lo veáis. O sea, no es... ¿Dónde está mi Nikkei? ¡Ay! ¡Ay, el Nikkei! ¿Por qué no tengo yo aquí? Vaya tela. Sí que estoy yo. Estoy yo bueno. Aquí tampoco lo tengo. No puede ser. M, N, A. Ya decía yo, digo, ¡uh! No puede ser el Nikkei. Quizás esta caída se os pueda parecer a otra. Esta caída con esta mecha de recuperación y esta subida. ¿Vale? A lo mejor... A lo mejor. Yo no digo que sean... Que se parezcan. ¿Vale? No creo que se parezcan. No sé. Estas caídas con una supermecha y una recuperación. ¡Uah! No sé. A lo mejor tienen la culpa los japos de todo lo que está pasando. A ver, no le van a echar la culpa a los japos. Bueno, pero bueno. Está recuperándose. Está subiendo 1,79. Nasdaq hoy. Igual. 1,131. Nueva York con 0,86 ya lleva. Y el SP500 subió un 0,96. Entonces, bueno. El mercado parece que quiere... Recordad ahí lo que decíamos, ¿no? Que después de una caída de estas, vinieron a estas. Una subidita. Una caída de una subidita. Que era un poco lo que parecía que estaba haciendo a lo largo de toda la subidita esta. ¿Vale? Siempre línea de 50. Para arriba. Un poquito más incluso. Depende del momento. Bueno, si toca que sea línea de 50. Y siga. Pues mejor que siga esto creciendo. Que tire para arriba. A mí me da igual que impriman billetes. Pero que nos mantenga en el mercado así. Sinceramente es que me da igual. ¿Por qué? Porque esta inflación no quiero que me afecte a mí en mis criptos. Estos que se inflen lo que quieran. No me importa. Cambio a Bitcoin. Ya está. Punto pelota. Bueno, pues decíamos que el Litecoin había pegado el cebollazo. Y Bitcoin que no ha habido ningún cambio. Bueno, nos ponemos en cuatro horas para ver un poquito lo que decíamos. Teníamos que hacer esa subida, bajada y ahora venirnos aquí. Esperemos que lleguemos aquí. A ver si llegamos. Parece que está ahí apática la cosa. Estamos en la mitad de una otra vela de cuatro horas. Más o menos en un base muy similar a las anteriores. A no ser que pase alguna cosa rara. Sí que hay un poquito de movimiento. Siempre los viernes a última hora suele haber un poquito más de movimiento. Ya veremos a ver cómo va. Os recuerdo. Os recuerdo. Que luego estamos en el canal de Tichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich estamos ahí hasta que el cuerpo aguante y pues nada pues analizando criptos haciendo preguntas respuestas lo que queráis bueno pues al servicio de todos vemos que en diario nuestro canal venimos aquí no hemos tocado abajo igual que aquí tampoco hemos tocado arriba puede empezar a cerrarse el canal y hacer otro más chiquinino bueno pues ojalá fuera una cuña más chiquinina vale que suba y que se rompa y que no vayamos para arriba ya lo veremos de momento los objetivos siguen siendo los mismos es decir el movimiento podéis ver los cálculos que hicimos sobre este sobre esta caída porque es que teníamos dos cosas diferentes si veníamos desde aquí hasta el cierre en diario más o menos bueno aquí vale pues tenemos una zona pero si el cierre era aquí no está marcando estas estas dos barras la más la verde y la amarilla o sea la perdón la roja y la amarilla vale no está diciendo el canal además nos marca perfectamente la zona de soporte vale en primer target y en segundo fijaros lo que nos está diciendo vale que en caso de perder esta zona siguiente automáticamente es esta y nos lo está diciendo fibonacci o sea yo no me estoy inventando nada yo simplemente tiro la línea y fibonacci me dice dónde vamos entonces pero como ya era perdemos el primero lo perdimos al primero pues era un poquito más arriba que era esta zona está esta línea vale que era un objetivo ya hemos tocado esa línea al justo final que es que fue justito fue clavadito ahora bien al llegar a este punto vale pues pues el siguiente objetivo debería ser este en caso de que caigamos no hay que ser negativos siempre positivos vale subir vamos a ver qué pasa cuando llegamos aquí porque lo decimos siempre estos soporte 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 resistencia nos mandó para abajo justo más o menos fijaros cuando tocamos intentamos tocar la cabeza aquí se vino ahí casi casi coincidiendo con esta mecha bueno pues a ver si ahora decía esto hasta los 61 y más allá no lo creo no lo creo vale yo creo que tenemos dos opciones llegar aquí y volver a tocar abajo o llegar a esta zona y tocará tocar arriba es un poco lo que lo que yo creo de mi humilde mi humilde opinión porque ya sabéis que yo pues soy un pringado más en el océano que lo que hago es pues eso mostrar lo que lo que yo hago como yo lo hago a quien le gusta pues soy bien porque es el objetivo que alguien le valga para algo y aquí no pues lo siento mucho sorry o menos me gusta y aquí pacientes por gloria tantas amigos todos es que no tiene nada que ver una con la otra cosa con la otra bueno he tenido contra bitcoin que tengo aquí unas líneas importantes bueno está la primera que empezó a tirar hacia arriba se perdió fue resistencia vuelve a ser resistencia estuvo tonteando vale como canal hasta que la pasó se apoyó se volvió a apoyar tiro hacia arriba con otra más vertical que es la que estamos perdiendo ahora vale os lo pongo de esta manera porque hay gente que coge y hace ellos que veces que veo gente de las líneas y cuidado vale y hace de aquí y rasca y hace así con dos cojones se queda tan a gusto que sí también vale pero esta ya ya veremos la veremos de momento vale una línea master es esta que hemos estado tonteando con ella ahora a ver en un día no se aprecia también la ponemos en cuatro horas pues ya la podemos apreciar los movimientos vale bastante mejor resistencia salgo me apoyo me abuelo apoyar tiro hacia arriba y esta es una línea que aunque esté aquí marcada en cuatro horas vale en una hora vale vamos a perder los cortos de tiempo es una línea que está perfectamente pam pam y tirada vale se ha perdido se ha intentado buscar otra vez y ahora que está haciendo con este movimiento pues muy sencillo en cuatro horas veis que cambia la cosa se ha perdido intenta ir a por ella y vuelve a intentar ir a por ella sea una fuerza tremenda que tiene el etéreo versus el bitcoin entonces como bitcoin está ahí que sí que no que no que sí pero el inversor de tener un estado completamente decidido sigue metiendo pasta aquí si total la unión europea lo respalda ahora si ahora bitcoin si ahora etéreo un baja desde aquí hasta aquí la unión europea y ya te digo yo que no te va a respaldar pues no te confundas que esto va de dinero vale lo hablábamos en telegram todo esto va de dinero no va de a mí me gusta esto me gusta este proyecto a mí me gusta esto va de dinero este mercado el dinero está bien todos estos congeniamos más con un proyecto con otro pero la realidad es lo que valga ese proyecto a mí no me gusta si va pero si va a se infla ganar dinero pues pues es que es donde hay que estar es que estamos aquí para ganar dinero no estamos para hacer bonito entonces es el objetivo dijo de que lína más rara se ve rara que sí pues pero es por eso que podría tirar otra de aquí a este punto este punto y que qué bonita queda sí sí pero es que la realidad que el mercado se ha movido así pam resistencia y qué pasó que no me caigo resistencia 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 voy a hacer un peca soporte soporte vale hay que buscar todo eso está muy sencilla pam 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 entonces ahora vamos a ver si esta vuelta arriba de momento el cierre anteriores los ha pasado vale con lo cual puede significar que esta línea acelerada puede empezar a coserla igual que han cosido aquí vale me haremos o coger llegar a una zona de resistencia que tenemos por ahí arriba vale antigua vamos a ver dónde estamos todos en cuatro horas vamos a ponerse en diario el que nos dice efectivamente un máximo anterior y de relativo nada porque fijaros dónde nos mandó vale cuidado vamos a ver si llega lo toca dice casa y hace una súper banderita aquí o se va más para abajo que son las oportunidades de compra que estamos buscando en etéreo a ver ya tuvimos una que dije que fue esta pero creo que podemos tener otra en la zona de 69 y medio más o menos esta zona vale bueno vamos a ver si se vamos a ver si se cumple yo creo que sí yo creo que sí y después ya veremos pero si son zonas de entrada porque tenemos sigue como sigue ya sabemos lo que creemos no lo sabemos creemos que a final de año puede llegar a un punto interesante igual que puede ser light coin hay proyectos muy muy buenos ahí cuando digo proyectos muy buenos así que verdad que alguien ha dicho podéis hablar después hablar de algún proyecto sí estoy preparando monográficos el primero que viene es el de dot hay que ir por orden de de capitalización porque los otros los antiguos que tengo hechos siguen siendo igual de válidos a día de hoy que algunos valen menos y otros valen más da igual pero mi opinión y lo que es el proyecto no ha cambiado ha podido ha podido evolucionar un poco alguno pero poca cosa más mientras tanto el oro que está haciendo el oro ti 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 vamos a guardar en diario porque sea en diario es desde que hizo un suelo y dos suelos ahí está para arriba además rompiendo una línea de tendencia esto es esto es algo de libro vale tiquetis tengo una línea de tendencia hecho un mínimo voy a tocarla a otro mínimo doble suelo la rompo rara que ataca para arriba el hombre que evidentemente es oro y tampoco es demasiado no es una barbaridad pero es que en oro un 683 es una burrada es una de verdad yo sé que en cripto lo ganamos todos los días pero en oro es una auténtica burrada llegará el día en que esto en bitcoin sea una auténtica burrada la verdad bien poco más que contar creo que lo he dicho antes pero si no lo digo este capítulo del uno para todos sitios para uno es eso el canal de tele hermano me han dicho gracias tal esto va mejorando la tal la comunidad está creciendo el canal de telegram vale pero es que no es algo que haga yo solo es algo que hacemos todos el canal de telegram hay mucha gente que está siempre súper atenta a ver qué dice una vez que dice otro y cómo le puede ayudar entonces oye no es ni mucho menos mérito mío es algo que esté todos por eso es digo que está en la casa de todos un poco no de alguna forma porque aquí todo el mundo bienvenido todo el mundo puede decir lo que le dé la gana y como le dé la gana a ver siempre sin falta al respeto pero esta es esto es algo para todos si un día está la cosa mal estamos todos y si un día está la cosa bien pues estaremos todos punto pelota ya está es lo que hay así que bueno eso era lo que os quería contar luego nos vemos en el otro canal tenéis aquí debajo el link ir apuntando ir apuntando lo que queréis preguntar y por las cripto monedas que queréis preguntar porque yo no perdono yo empiezo y cuando termine terminado así que bueno como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompáñe y 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